El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. Esta parte del territorio americano se libera así del poder español regido por el rey Fernández. Otro 9 de julio que llega. Otro 9 de julio en que se trata del tema de la escuela. Un día de la independencia muy distinto a los demás. Un 9 de julio que nos invita a pensar. Las palabras que más significaron para los grupos. Nos permitieron pensar cuáles fueron las cadenas que a través del tiempo se fueron rompiendo. Y cuáles son las que resurgen para conformar una nación más soberana. El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. El 1016, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas. El 1016, en San Miguel de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas.